Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar esta noche Quédate conmigo esta noche hasta que den las seis Que espere toda la semana Y estoy listo desde esta mañana para estar junto a ti Tengo mis botas reducientes y la culpé De pistas candentes esperando por ti Ven conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche hasta que den las seis Tengo un as y una reina Solo una cosa esta noche me falta Conseguí mi manera Que me dirás que sí Quiero hacerte el amor esta noche Quiero hacerte el amor esta noche hasta que den las seis Quiero hacerte el amor esta noche ¡Adiós! ¡Adiós! Veinticinco besos acusa el mochillo Medio tanque y casi sin auxilio ¡Espero que nada pase! Y es solo en ti que mi mente piensa Que en solo verte es suficiente recompensa Sube al auto, mi amor Ven conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Hasta que des las seis Hasta que des las seis Tengo unas Y una reina Solo una cosa esta noche me falta conseguir Dime, nena Quédate conmigo esta noche Hasta que des las seis Hasta que des las seis ¡Adiós! He perdido la razón Entre líneas de cristal He salido a navegar Y estoy pronto a naufragar En este blanco infierno En este blanco infierno Laberinto sin final Laberinto sin final Del que no saldré jamás A no ser A no ser Que decidas rescatarme del dolor Solo el amor Solo el amor Solo el amor Devolverá mis fuerzas Sabes bien Sabes bien Casi tanto como yo Que un naufragio más Me convertirá en estrella Dame un hilo de luz Por favor Por favor Dame un hilo de luz Por favor Dame un hilo de luz Por favor Misma piedra una vez más Por la fácil Del azar Estoy casi por perder La esperanza De volver A no ser Que decidas rescatarme del dolor Solo el amor Solo el amor Devolverá mis fuerzas Sabes bien Casi tanto como yo Que un naufragio más Me convertirá en estrella Dame un hilo de luz Por favor Dame un hilo de luz Dame un hilo de luz Necesito de rescates del dolor Solo el amor devolverá mis fuerzas Sabes bien, casi tanto como yo Que un naufragio más me convertirá en estrella Que un naufragio más me convertirá en estrella Que un naufragio más me convertirá en estrella Viernes a la noche y no soportas más Ropa de oficina de uniformidad Desnuda del espejo, sabes la verdad Esta noche el polvo por ti volverán Si tuviera el mundo en mis manos Pronto lo pondría a tus pies Déjame tenerte esta noche Hasta el amanecer Toda la noche hasta el amanecer Agujas clavan su tag en mi cien Un gran tajo en el tubo me permite ver Redes alucinantes que elevan mi presión local Y dos botones sueltos me terminan de enloquecer Si tuviera el mundo en mis manos Si tuviera el mundo en mis manos Un gran tajo en mis manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he visto todavía No he visto todavía No he visto todavía un pelino más mortal Hoy quiero mis tornillos en ella probar Si tuviera el mundo en mis manos Todo lo pondría a tus pies Déjame tenerte esta noche Hasta el amanecer Toda la noche hasta el amanecer Si tuviera el mundo en mis manos Pronto lo pondría a tus pies Déjame tenerte esta noche Hasta el amanecer Toda la noche hasta el amanecer ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video Sufro mi dolor Nadie entenderá jamás cuán grande es Ni sospecharán mi oculta gran verdad Ni siquiera tú podrás saber Hasta ayer Solo fue hasta ayer que me podía ver En el espejismo de un amor tan cruel Que me desangró hasta enloquecer Por ti he aprendido a amar sin compasión A desmistificar a la razón Que no siempre va con lo que siento Por mí Hoy tengo que empezar una vez más Estoy listo para un nuevo amor Una nueva oportunidad Que no siempre va con lo que siento Adiós Que inmenso pesar sentí al decirte adiós Que torpe altivez no accederá al perdón Que vacío inútil provoquen los dos Quizás Tan solo quizás El tiempo lo dirá Cada quien realice Su felicidad Te deseo Te deseo solo Lo mejor Por ti He aprendido a amar sin compasión A desmistificar a la razón Que no siempre va con lo que siento Que no siempre va con lo que siento Por mí Hoy tengo que empezar una vez más Estoy listo para un nuevo amor Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Solo en el germón Ayer lo vi partir Entre otros Llevaba A mi padre Blanco y renunciente En vías de algodón El tren del destino Ayer partió El mismo tren El mismo tren Vendrá Vendrá Por mí Solo en un asiento Preso de un dolor Veo hoy Veo hoy partir Mi corazón Si no tienes nadie A quien dar amor El tren se llevará Tu corazón Tu corazón El mismo tren El mismo tren El mismo tren Vendrá Por mí El tren El tren del destino Pronto está a salir Y reclama insistente Por mí Por mí Por mí Por mí Un poco de tiempo Solo un poco Solo un poco Solo un poco más Quiero hoy El mismo tren El mismo tren Vendrá Vendrá Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Vendrá Por mí Vendrá Quiero todo Lo que tenga mi motor La autopista se extiende ante mí Y el asfalto dice aquí estoy Se ha metido en mi sangre un sabor De tensión y de velocidad La carretera me dirá quién soy Con mayor precisión que mi doctor Con mayor precisión que mi doctor Acelero Estoy a punto de volar Acelero Estoy a punto de volar Estoy a punto de volar El cañón comenzó a rugir Y descubro una extraña paz Veo mil rostros en la soledad 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 Y el taskido ajero Veo mil rostros en la soledad Y en la soledad Veo Netz och ssunt Veo mil rostros en la soledad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo alas en mis pies ¡Qué liviano estoy! Tengo alas en mis pies He perdido el contacto Solo mi alma ha quedado Y un rocador En las pistas candentes quedó Desagrado mi corazón La cabretera ha dicho que soy Con mayor precisión que mi doctor ¡Gracias! 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 Cuando estés Perdida Bajo un cielo triste y gris Y nada Nada te vaya bien Pon tu pensamiento en mí Y nómbrame sin más Recuerda Siempre tendrás mi amistad Llámame Búscame Y al lugar que quieras iré A tu lado Estaré Todo lo que tienes que hacer Es sentir que no te olvide Soy tu amigo Tu amigo fiel Cuando estés Vencida Vencida Y no encuentres paz Mira dentro tuyo Y me encontrarás Piensa Piensa otra vez en mí Y pronto llegaré Tú lo sabes Soy tu amigo fiel Llámame Llámame Búscame Llámame 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 Ya Ya sabes Ya sabes Ya sabes que en mi alma Tienes lugar Un puerto Un puerto Un puerto Donde abre y va Donde abre y va En medio En medio De lo incierto Tú sabes Cómo encontrarme Tú ya lo sabes Llámame 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 Búscame Y al lugar que quieras iré A tu lado Estaré Todo lo que tienes que hacer Ese te que no te olvidé Soy tu amigo Tu amigo fiel Tu amigo fiel Tu amigo fiel Tu amigo fiel Hoy quiero decirte que soy hombre de blues y que no he recibido ninguna educación Más que la que me ha dado el barrio y la ciudad, la voz de mi gente, el canto popular Soy hombre de blues, soy hombre de blues Soy hombre de blues, soy hombre de blues, soy hombre de blues Eso no va a cambiar Se amplifica en mi voz por sobre las demás En las cosas que diga no me puedo equivocar Por eso es que afirmo que para no errar Canto lo que siento porque esa es mi verdad Soy hombre de blues, soy hombre de blues Soy hombre de blues, soy hombre de blues Soy hombre de blues y eso no va a cambiar Y no lo apuntó que esa es mi verdad Y no lo apuntó que la gente va a cambiar Ya, yo también lo apuntó que esta es mi verdad Y no lo apuntó que la gente va a cambiar Y no lo apuntó que la gente va a cambiar Solo son tres tonos los que puedo tocar Más que suficientes si me sé expresar Todo lo que quiero es poder revelar Que no soy ajeno al sentir popular Soy hombre de blues 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 Eso no va a cambiar Soy hombre de blues Eso no va a cambiar Soy amplio de blues Eso no va a cambiar 1, 2, 1, 2, 3 Las luces del salón Han muerto ya La risa de la gente Se esfumó Y solo mi guitarra Me ha quedado Solo ella Y este solo blues Se ha ido aquel amor Que tanto amé Y muy amargo es el dolor Que opribe hoy mi corazón Quedé sin fuerzas Para recordarla Pero aún Puedo cantar Este solo blues No puedo elegir Otro camino Que no sea el de seguir Pero hoy Estoy tan solo Como Como mi solo blues No puedo elegir No puedo elegir Y grande Algo El Tu Las luces Todas U Si Cono Todas 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 locally Entre No, no, no Puedo elegir otro camino Que no sea el de seguir Pero hoy estoy tan solo Como mi solo blues Pero hoy estoy tan solo Como mi solo blues So, yeah Cada amanecer Siento que tu ausencia pesa más en mí Cada atardecer Es un nuevo dolor ¿Cómo iluminar mi vida? ¿Dónde descargar mi amor? El frío calendario marca hoy Que ha pasado un año más y estoy En la misma senda que ayer Aún hoy me resisto a imaginar Que he perdido todo Y que quizás Nunca más te vuelvo a ver Lo que hoy ante solo Solo es un recuerdo Una hermosa dama De vestido azul Y aunque es evidente Te he perdido El fuego del amor No se ha apagado aún No se ha apagado aún No se ha apagado aún Hasta mi guitarra sueña Cada noche con tu piel Sueños que despiertan mi ilusión Hasta que de pronto otra voz Me recuerda que no estás aquí Y es triste pero es la realidad Debo aprender a sobrellevar El nuevo modo de vivir Lo que había tesoro, solo es un recuerdo Una hermosa dama de vestido azul Y aunque es evidente te he perdido El fuego del amor no se ha apagado aún El frío calendario marca hoy Que ha pasado un año más y estoy En la misma celda que ayer Aún hoy me resisto a imaginar Que he perdido todo y que quizás Nunca más te vuelva a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!